Música Realmente vemos una exposición muy grande, muchísima maquinaria. Este último año y medio se produjo una revolución en el tema del campo y bueno, así está acompañado también por toda la industria, especialmente la industria nacional y se ve una exposición muy amplia donde el productor la puede recorrer y ver una gran cantidad de maquinaria. Y en esta exposición estamos focalizando en lo que es la conservación de grano en post cosecha a través del silo bolsa y dando un paso hacia adelante, aumentando esta capacidad con lo que nosotros denominamos el sistema 10, embolsadoras y extractoras para 10 pies. De a poco los fabricantes locales de bolsas están haciendo mayor cantidad de bolsas de 10 pies y creemos que hay un nicho de mercado interesante para bolsas más grandes que se pueda almacenar mayor cantidad de grano en la misma área. Sí, nuevamente acá en Agroactiva, ya 16 años que estamos presentes, la verdad que siempre se apuesta a esta exposición, como bueno, la demás, Acron siempre apostando y sí, como decías vos, la verdad que hay un ambiente muy positivo en Agro y bueno, aprovechando este envión. Como decías, vinimos con toda la gama de productos, con todos los autos descargables de la línea Grand Max, que es la línea nueva, tenemos embolsadora y extractora de grano seco, tanto de 9 pies como de 10 pies, que es la novedad que trajimos a esta exposición, tenemos carros tolas para semillas y fertilizantes, también tenemos un mixer vertical, carros compactadores de forrajes, carros esparcedores de estiércol sólido y también tenemos palas niveladora de arrastre. La verdad que, bueno, venimos con toda la gama de productos, ya que los clientes tienen mucha consulta y la idea es mostrar todo, ¿no? Sabemos, venimos con la línea Grand Max hace un año, la línea es en realidad lo que tenemos, se compacta bastante el diseño y la tecnología, teniendo los entre ejes más juntos, entonces la maniabilidad de la tolva es muy buena, tenemos el tubo inclinado hacia adelante, que esto nos da una de las ventajas que tiene, la descarga que tiene, la velocidad de descarga de semillas, que llegamos hasta 13.000 kilos por minuto, con un tubo de 500 milímetros, y también al estar inclinado hacia adelante, el tractorista, el beneficio que tiene es la comodidad de ver la descarga, donde va a tirar la semilla, así que es algo que los clientes valoran mucho y la verdad que están muy conformes. La empresa ya hace 8 años que está exportando máquinas de embolsadora de 10 pies y extractora de 10 pies a Canadá y a Estados Unidos y a Australia, entonces, bueno, hoy estamos exponiendo estas máquinas para el mercado, para agarrar, bueno, en tiempo, sobre todo de tiempo muerto que tenemos en colocar bolsa y lo que es en trabajo también, ¿no? El tema de embolsadora de 9 y 10 pies y extractora también de 9 y 10 pies. En el caso de embolsadora lo que tenemos es un sistema Easy Lift, el sistema Easy Lift es muy bueno ya que una persona lo puede colocar la percha y con un malacate, en el caso de 9 pies, se coloca hacia arriba del tubo o en el caso de la de 10 pies, es todo hidráulico. Y también tenemos la bandeja hidráulica que es muy fácil de colocar la bolsa. En el caso de extractora tenemos 3 modelos, una de 10 pies y dos de 9 pies. En el carro forajero ampliamos la gama también teniendo un carro de 30 metros cúbicos ya que venía teniendo 35 metros cúbicos y 40 metros cúbicos. En este caso el de 30 metros cúbicos es montado sobre camión, que es lo interesante y en el caso de los otros dos carros puede ser en chasis o camión, en el caso de que quieran también montar su camión. Después también tenemos la opción de que estos carros se puede poner un módulo de esparcidor y convertirlo en esparcidor estiércol sólido. Por suerte ya el año pasado tuvimos un incremento muy interesante de ventas y este año otro incremento más. La superficie sembrada va creciendo, los rindes en general estuvieron buenos, más allá que hubo áreas afectadas por el agua y por el exceso de lluvia, pero el productor tiene un horizonte a más largo plazo y eso hace que pueda incorporar maquinaria. Hay buenos créditos también de bancos y es una herramienta más para poderse hacer de la máquina. Así que hay buenas expectativas en todo el sector.